Dragon Ball Sparking Zero ya tiene un nuevo trailer con el primer gameplay oficial. Hace unos días se anunció un gameplay showcase que duraría 13 minutos aproximadamente y hoy en la mañana fue estrenado. En este nos mostraron un combate completo entre Goku y Vegeta, detallando varias mecánicas específicas del sistema de combate, además de nuevos personajes centrándose en varios de los más icónicos de Dragon Ball Super. Así que veamos más a fondo todo lo que este nuevo trailer nos mostró. Primero tenemos que detallar bien el gameplay. Para empezar, nos muestran un enfrentamiento ya bastante visto en trailers anteriores entre Goku y Vegeta, pero vemos que seguirán existiendo los diálogos e interacciones específicas entre dos rivales que tengan un lazo en común. En este caso, ellos dos siendo rivales. También algún lazo de familia o enemigos. En el HUD podemos ver la barra de vida y la barra de ki, por supuesto. También podemos notar que los niveles de medidor para usar ciertas habilidades siguen delimitando las técnicas, así que en ese aspecto se están manteniendo lo más fieles posibles al Budokai Tenkaichi 3. En términos visuales, el gameplay se sigue viendo súper fluido y con valores visuales que no decepcionan para nada. La movilidad está siendo desarrollada muy ampliamente, sacando el máximo provecho a los escenarios de las peleas. Además de que el detalle a la destrucción de objetos en el entorno está muy bien cuidado. Aquí Goku se mueve con muchísima libertad en cualquier perspectiva posible. La angulación de la cámara se mantiene fiel al Tenkaichi 3 también. Básicamente el Arena Fighter con muchísima movilidad que tanto amamos. Los combos se muestran en varias facetas. Los ataques cuerpo a cuerpo que tienen combinaciones contundentes, pero que mantienen al rival en el mismo rango de alcance. Y luego están los potentes que los mandan a volar, dando oportunidad para más ataques en cadena. Por ahí alcancé a notar uno que otro combo que está sacado directamente del moveset del Goku de Budokai Tenkaichi 3. Movimientos que obviamente están basados en sus técnicas mostradas en el material original. No solo con Goku, estoy seguro que esto se notará en muchos otros luchadores a medida que vayamos probando a todos los personajes en el juego. Como por ejemplo con Border, que más tarde en el tráiler se mostró parte de su moveset y cómo está prácticamente calcado del Tenkaichi 3. Otro elemento que por supuesto hay que resaltar es el desgaste de la ropa. Ahora parece que a diferencia del Tenkaichi 3, los atuendos de los luchadores se van deteriorando a medida que reciben daño, sin importar qué tipo de ataques sean. No es necesario que reciban un ultimate devastador o perder un choque de poderes para que su traje se destruya. Y eso me parece un gran acierto, no solo lo hace sentir más genuino, sino que también asegura que este desgaste esté presente en casi todos los combates. La verdad se ve brutal. Pero bueno, específicamente hablando de las mecánicas, nuestro amigo aquí presente en el showcase, Jun Furutani, productor de Dragon Ball Sparking Zero, mencionó varias cositas que nos pueden interesar. Más que nada, un breve desglose de lo que son las mecánicas que se mantuvieron de la saga de juegos Budokai Tenkaichi y también las nuevas que incluyeron. Aquí nos aclaran que mantuvieron los sistemas como el Dragon Dash, el icónico sistema de contraataque. Aquí se refieren a los ataques consecutivos con el Vanish y también las acciones de impacto, que son básicamente las que nos permiten los choques de poderes. Por cierto, menos mal que mantuvieron esta mecánica porque creo que hablo por todos cuando digo que era de las más icónicas de todos los Budokai Tenkaichi. Nada te acelera más el corazón que machacar el botón en contra de un adversario para ver quién se lleva la partida. Cabe resaltar también que según lo que se pudo apreciar en el gameplay, cada vez que los luchadores hacían una técnica especial, a este costado vemos un comando con el gatillo que marca el inicio de una acción de potenciación. Un elemento que también está en el Tenkaichi 3 y por lo visto se tomaron la molestia de incluirlo también. Eso me agrada. Hablando de los aspectos del sistema de juego de la saga que todos conocemos, eso fue todo lo que se resaltó, pero también se incluyeron elementos nuevos. Según Furutani, uno de los mayores cambios fue el aumento en la velocidad de desplazamiento de los personajes, haciendo que ese movimiento normal sea tan rápido como el dash de juegos anteriores y permitiendo un dash corto que te deja moverte a una increíble velocidad con el botón que solía ser para el dash. Esto refleja un poco las acciones de movimientos en un combate de Dragon Ball Z Kakarot, por ejemplo. Creo que es la comparación más acorde que se me viene a la mente en este momento, pero en ese caso estaríamos hablando de un cambio que haría que los combates fueran más veloces, porque esta acción se puede usar para esquivar ataques rivales, cargar un golpe potente o una descarga de ki también. El productor también habló sobre las acciones que se pueden hacer con el contador de skill, el cual se va llenando conforme avanza la pelea, y este te permite potenciar tus habilidades dándoles un boost de daño a costa de un punto de skill. Adicionalmente se habló de una mecánica llamada Counter de Venganza, la cual te deja lanzar un golpe potente mientras absorbes ataques básicos de un rival. Prácticamente un golpe con armadura. La siguiente mecánica es la Super Percepción, y es aquella que tal y como vimos en este y trailers anteriores, nos deja contraatacar a acciones del oponente, incluso descargas de energía de ki. Por eso aquí Goku desvía la técnica de Vegeta. Solo se puede ejecutar cuando tienen suficiente contador de skill. Por último, añadieron una nueva mecánica llamada Vanishing Assault. Esta nos deja aproximarnos al oponente instantáneamente. Así, podemos elegir si atacar directamente para continuar con golpes potentes en persecución o llegar por la espalda para continuar con un combo rápido de corto alcance. La verdad que todos estos cambios por el momento me parecen una decisión acertada, ya que permiten un aire fresco a las mecánicas de lucha para que no se quede atrás como arena fighter de la actualidad, al mismo tiempo que respetan los elementos más icónicos que todos los fans amamos de la saga Budokai Tenkaichi. De esta forma, pasamos a la parte final del showcase, en donde nos muestran un nuevo tráiler introduciendo a nuevos luchadores del roaster. Un enfoque entre personajes basados en el poder y otros basados en velocidad. Así pudimos ver rostros conocidos como Super Trunks, el maestro Roshi también con su forma musculosa, Borter y Giz, Nappa y también Broly. Pero ojo, porque tendríamos también revelaciones de guerreros de Dragon Ball Super que de verdad nadie se esperaba, como Kakunza, la guerrera del universo 2 del torneo del poder. También tuvimos vistazos a personajes que me emocionaron mucho, como Dispo, Heat y Toppo. Además, por si fuera poco, Kale y Broly se nos mostraron en un enfrentamiento entre dos Super Saiyajin legendarios. Combates que los fans de Budokai Tenkaichi sabemos que haremos cuando tengamos el juego. El despliegue visual del Sparking Zero sigue estando a la altura de mis expectativas con cada tráiler nuevo que veo. Las técnicas especiales y el detalle en cada una de las combinaciones es muy convincente. Esto también confirma que los scans que vimos hace unos días sobre el juego estarían enfocados en los personajes que protagonizarían el tráiler de Poder vs Velocidad. Para finalizar, algo que realmente yo estaba esperando con ansias es el roaster de personajes al final del tráiler, que se siguió rellenando con los personajes recién revelados, lo cual confirma aún más el hecho de que aquí aparecerán los 164 personajes jugables para el momento que el juego se vaya a lanzar. La cosa se está poniendo cada vez más interesante con Sparking Zero y me muero de ganas por ver más contenido del juego. Aún no tuvimos fecha de lanzamiento oficial, pero es muy posible que el próximo tráiler que nos traigan tendrá información con respecto a eso. Y por supuesto, los mantendré al tanto con el tema. Por eso, si están interesados, pueden ir a ver mi video anterior sobre el Sparking Zero en donde despejamos algunas dudas sobre el tráiler anterior. Muchachos, eso fue todo por hoy y los estaré viendo en un próximo video. Se me cuidan y vemos.